Razón de vivir, nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta mañana. Les agradecemos por su sintonía. Les invitamos si gustan hablar durante el programa para hacer algún comentario, alguna pregunta de algo que no entiendan. El teléfono es el 580-357-9950. 580-357-9950. También les recordamos si gustan hablar durante la semana, el teléfono es el 818-3900-762. 818-3900-762. Y también les recordamos si gusta visitarnos, estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, miércoles a las 7, sábados empezamos a las 9 y media y 11. El Servicio es cordialmente invitado aquí en Lawton, Oklahoma, 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, miércoles a las 7, sábados a las 9 y media, Escuela Sabática 11, El Servicio. Nuestras decisiones diarias finalmente nos llevarán a un desenlace que será vida o muerte. ¿De qué lado estarás? El tema de esta mañana, las dos resurrecciones y el infierno. Buenos días, queridos amigos que nos escuchan en esta mañana a través de esta estación de Brise, La Brisa. Gusto saludarles en esta mañana y gracias por estar con nosotros. Gracias porque se dan cita domingo a domingo con este servidor aquí en su programa La Razón de Vivir. Amigo, amiga, esta mañana vamos a hablar de ese tema que tiene que ver con la muerte. En el tema anterior hemos estado hablando acerca de, en verdad, si es un misterio la muerte o no. Y quisiera en esta mañana traerles a mis amigos, a mis queridos radioescuchas, a mis queridos amigos que nos ven a través de YouTube, una palabra de ánimo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza a través de las escrituras. En verdad que es importante que nosotros sepamos, en verdad, valga la redundancia, lo que es la verdad. La verdad, sin duda alguna, que nos hace libres. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Durante los años de oscurantismo, escuchen esto, durante los años de oscurantismo, que comprenden alrededor de 1260 años, desde el 476 hasta el 1796, durante esa época cuando reinó la iglesia popular, es la época, por eso llamamos oscurantismo, edad oscura, edad negra, la edad media, como le quieran llamar. Es la edad cuando a la gente no le permitían, escuchen esto, no se le permitía a la gente leer la Biblia, a las personas no se les permitía ilustrarse, ir a la escuela, estudiar. Solamente el clero tenía la capacidad de ir a las escuelas, prepararse y dominar la conciencia de la gente. Amigo, amiga, es la época, y lo digo con mucho respeto y no quiero ofender en esta mañana a nadie, es la época en que se cometieron más abusos, violaciones, muertes, engaños. Ahora, fíjate, la educación te ilustra, te abre los ojos y te saca de la oscuridad, te saca de la ignorancia. Y muchas veces con el fin de mantener a la gente en un estado de ignorancia, se les prohíbe, se les quita la capacidad, incluso, fíjense, de pensar, la libertad de conciencia. Ese día, en algún momento, también volverá a llegar, nuevamente, vendrá otra vez. Pero, amigo, amiga, en esta mañana no queremos traer un mensaje alarmista. Queremos decirte que cuando tú conoces la verdad, la verdad te trae libertad. La verdad te da una libertad a tal grado que tú llegas ahora a disfrutar, a disfrutar en verdad de una vida plena, porque conoces la verdad. En todos los aspectos, date cuenta, cuando tú conoces la verdad de algún tema, alguien te ha estado engañando, y cuando sabes la verdad, oye, ahora sí comienzas a atar cabos y dices, ahora entiendo esto. En esta mañana, no queremos ser ajenos justo a este tema que tiene que ver con la muerte. En el tema anterior, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, vayan a nuestro tema anterior. Y, amigos, queremos decirles en verdad que habla acerca de que Jesús es todo. Jesús es todo, búsquenlo, búsquen ese tema, y se van a dar cuenta ustedes de que ahí está el misterio de la muerte, que realmente no es un misterio. Hoy vamos a seguir, y para aquellos que nunca han escuchado un tema como este, posiblemente les va a caer como un balde de agua fría. Especialmente aquellos que nunca han tenido, en algún momento, la oportunidad de escuchar este programa. Pero, amigos, realmente lo que queremos traerle a ustedes es una palabra de ánimo, de fe, de consuelo, de esperanza. Para aquellos que nunca han escuchado este programa, el programa La Razón de Vivir, tiene como propósito traer al corazón de los hispanos que nos escuchan, ya sea aquí en el área de Texoma, estamos aquí transmitiendo desde el Alto de Oklahoma. Aquellos amigos que nos escuchan aquí, y también para aquellos que nos ven a nivel mundial a través de internet, traer una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, de fe, de esperanza, y una palabra de que sí se puede, tanto lograr tus metas en esta vida, como prepararte para lograr la meta para entrar al más allá. Y en esta mañana, amigo o amiga, te pregunto, ¿estás preparado? ¿Sabías tú que cada una de las decisiones que tomamos en esta vida traerán como resultado, finalmente, de qué lado se va a decidir nuestro destino? Es decir, una decisión que tomes va a afectar de qué lado estarás en el día final. Amigo o amiga, si está en la Biblia lo que vamos a hablar en esta mañana, hay que creerlo. Si no está en la Biblia, no hay que creerlo. Ese debería ser siempre el principio que deberíamos utilizar cuando nosotros nos disponemos a estudiar y aprender algún concepto, alguna doctrina que viene en la Escritura. Y cabe mencionar que muchas veces nosotros, como seres humanos, posiblemente, fíjate, te lo digo así sinceramente, muchas veces los seres humanos creemos cosas que no son verdad. Yo les he repetido en algunas ocasiones este concepto, esta ilustración más que nada. Fíjate que durante la Edad Media, y vuelvo a repetir la Edad Media, se creía, se creía de que después, ahí donde se ve la línea del mar, ahí donde se junta el mar con el cielo, cuando uno ve hacia el horizonte, ahí donde se junta el cielo con el mar, la gente decía, ahí hay un tremendo abismo. Todo aquel que se aventura a ir a ese punto, es un punto del no retorno. Y las personas mueren, las personas perecen ahí, se van al abismo. Todo el mundo creía eso, nadie se aventuraba, nadie tenía en algún momento ese deseo de hacer eso. Es más, había también la idea de que la tierra era plana. Fíjate, hasta qué punto llegaba la mentalidad de las personas. Que la tierra era plana y que estaba encima de una tortuga gigante. Cuando la tortuga se movía había terremotos. Amigo, aquel que se pusiera a decir lo contrario, incluso era hasta muerto, era castigado, era encarcelado. Otra idea, decían que la tierra era el centro del universo. La teoría geocentrista. Posteriormente, Galileo, ¿verdad? Newton, trajeron la idea de que la tierra giraba alrededor del sol. Y eso trajo como resultado, ¿verdad? Para Galileo, que la tierra era redonda. Decir que era redonda fue motivo de encarcelamiento. Y lo encarcelaron, lo juició la iglesia a tal grado de que casi lo mataban. Él se retractó y dijo, no, no es cierto, para poder tener libertad. Pero él estaba convencido de que la tierra era completamente redonda. Amigo, amiga, fíjate que muchas veces la gente cree cosas simplemente porque no ha estudiado, porque no ha analizado qué hay en verdad, qué luz hay en cuanto a ciertos temas. Y en esta mañana, te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿dónde vas a estar tú durante la eternidad? ¿Dónde vas a estar? Mira, Jesús advirtió a los seres humanos acerca de este concepto. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso se llama, amigo, amiga, en la Biblia. La segunda venida. Y si tú te pones a analizar punto por punto lo que acabamos de mencionar, la venida de Cristo será portentosa. Eso lo encuentras tú en San Mateo 24, 25, 27 y el 30. Fíjate, la venida de Jesús será portentosa. ¿Qué va a pasar durante la venida de Cristo? En el tema anterior hablamos de que los muertos nada saben, los muertos están durmiendo. Jesús comparó la muerte como un sueño, con un sueño la comparó. Y comentábamos, ¿verdad?, que los muertos realmente, cuando mueren, las personas cuando mueren, quedan en el sepulcro, quedan ahí donde lo enterramos. Por lo tanto, nadie se va a ningún lugar. Es decir, se quedan ahí hasta esperar el día cuando Cristo venga. Y el día que Cristo venga es cuando los muertos resucitan, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lo menciono así porque ya lo habíamos tocado en un tema anterior. Pero, amigo, amiga, esta es la base para que entendamos entonces qué es lo que va a suceder o qué es lo que sucede en cuanto a las dos resurrecciones. Fíjate, cuando Cristo viene en las nubes con grande poder y gloria, es ahí cuando se realiza la primera resurrección. Es decir, todos aquellos buenos, todas aquellas personas que en algún día murieron creyendo en el Señor, se levantarán. Fíjate lo que dice San Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 4.16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que dice. Se pueden imaginar ustedes cómo será cuando se hable con esa voz de arcángel. No es una avenida silenciosa. De paso, no hay ningún rato secreto. No hay ningún secreto en esto. No hay ningún secreto. Este es un secreto a voces, si es que lo quieren mencionar así. Cristo viene con grande poder y gloria. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1.7. Fíjate lo que sigue diciendo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escúchame. ¿Alguien ha escuchado alguna trompeta silenciosa? No, ¿verdad? Están silenciosas mientras no las tocas. Pero cuando se toca la trompeta, si hay un instrumento que es escandaloso, es la trompeta. ¿Verdad? Dice ahí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. San Pablo es claro. Él dice que los muertos están durmiendo y que se levantarán cuando Cristo venga. Es decir, los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán primero y luego añade Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Entendemos este texto? Este texto es claro. Nos dice que cuando Cristo venga, Él desciende del cielo. Los muertos resucitan. ¿Qué no es maravilloso esto? Ver cómo toda la gente está saltando de las tumbas, está levantándose. Los ángeles del cielo vienen y a la voz de Cristo se abren las tumbas y los ángeles ayudan a la gente a salir de las tumbas. Ahora, fíjate, aquellos que se van a levantar son aquellos que creyeron en Jesús. Son aquellos que un día entregaron su vida a Cristo y ahora tienen el privilegio de levantarse y poder contemplar el rostro de Aquel a quien tanto amaron, Aquel por el cual en algún día murieron, Aquel por el cual un día sufrieron, Aquel que tanto esperaron. Amigo, amiga, sí, es importante. Ahora, fíjate, todos los que hayan muerto en Él tendrán la oportunidad de volver a vivir. Y dice San Pablo también, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ahora sí arrebatados juntamente con ellos. Fíjate, ese es el verdadero arrebatamiento. Y es la única vez que se escucha esa palabra, arrebatamiento. Pero este arrebatamiento tiene que ver con levantar a la gente de una manera portentosa. No es algo invisible, no es algo en silencio. Esta manera como Cristo viene y despierta a los muertos es en una manera portentosa, se tocan las trompetas, los ángeles descienden a sacar a los hijos de Dios de las tumbas, se levantan, se juntan, se acercan hacia Cristo en una nube. Y después, en el mismo tiempo, los hijos de Dios, los que están vivos para ese momento, se están levantando en el aire también para unirse al otro grupo que recién se acaba de levantar y se van para siempre con el Señor. Fíjate, el Señor mismo con voz de arcángel, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia muestra muy claro que la segunda venida de Cristo, los muertos es cuando se van a levantar. Y aquí surge la pregunta que en algún momento hicimos en el tema anterior. Entonces, ¿quiere decir que se están levantando por primera vez los muertos? Sí. ¿Los muertos no se habían levantado en algún momento? ¿Los buenos no estaban en el cielo? No, querido amigo, no están en el cielo. No están en el cielo para ese momento. Si estuvieran en el cielo, ¿para qué viene Cristo a buscarlos? ¿Vendría solamente por los vivos? ¿Cierto? Es una manera simplemente de razonar lo que la Biblia dice. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que realmente Cristo viene y los muertos en Cristo resucitan. ¿Entendemos el asunto? Ah, y aquí cabe la pregunta. ¿Quiere decir que lo que me han dicho hasta aquí, no está en la Biblia? Entendemos el punto, amigo, amiga. Y quiero decirte, y me voy a adelantar para lo que te voy a decir al final. Los muertos malos tampoco están en el infierno. Hay un día especial cuando los malos recibirán su pago. Por lo tanto, en este momento, nadie está recibiendo un pago por haber sido malo. Y aquí viene otra vez y me pongo la mano en la cara así en forma de duda. ¿Quiere decir entonces que tampoco eso está en la Biblia? Querido amigo, querida amiga, por eso te decía hace un momento. Cuando uno estudia, cuando uno se ilustra, y vaya que no quiero en esta mañana que me tomen a mal esto, no estoy presumiendo de que tengo mucho conocimiento. Por el contrario. Yo no necesito tener mucho conocimiento. La Biblia es clara. Es decir, ni tú tampoco, querido amigo, querida amiga. Es simplemente que abramos lo que dice la Escritura y sabremos en verdad cuál es la verdad que Cristo quiere enseñarnos. Amigo, amiga, fíjate, Jesús antes de irse, Él dejó una promesa. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo, amiga, eso lo dice Jesús ahí en San Juan, capítulo 14, verso 1, 2 y 3. Por eso te digo, querido amigo, querida amiga, si Jesús prometió que iba a volver y para darte una morada, quiere decir que todavía no la ha dado, la va a dar el día cuando vengas. ¿Te hace sentido esto también? Es interesante entenderlo entonces. Ahora, en esta promesa, yo la quiero para mí y yo la deseo también para ti, querido amigo, querida amiga, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de los medios sociales. Esta es una promesa que tú y yo podemos reclamarla. ¿Sabes por qué podemos reclamarla? Te digo por qué. Porque Cristo vino a este mundo y murió por ti. Es decir, te compró con su preciosa sangre. Y el hecho de que te haya comprado, quiere decir que aquel que lo acepta como su salvador personal, esta persona llega a estar ahora enlistada en el libro de la vida. Y Cristo va a venir por aquello que a Él le pertenece. Te pongo el ejemplo. Cuando tú compras un carro, tú vas y das el down payment, das tu primera mensualidad, o lo pagas completamente. ¿Qué haces con ese carro? ¿Lo dejas ahí? No, te lo llevas, ¿verdad? De igual manera, Cristo pagó por ti y por mí. Por lo tanto, si ya le pertenecemos, Él nos va a llevar con Él. Amigo, amiga, esta invitación es para ti y para mí. Esta invitación es para aquellos que en algún momento se han sentido sin fe, sin esperanza. Y es más, para aquel que desea que exista un mundo nuevo. Tú no estás cansado de tanta mentira en este mundo. ¿No estás cansado de tantas promesas que hay de parte de la política? Nos cansamos, ¿verdad, amigo, amiga? ¿No estás cansado de tanta enfermedad? ¿No estás cansado de tanta mentira en el hogar? De tanta disfunción, tanta droga, tanta matanza, tanta maldad, donde quiera que voltees. Tanto desastre natural. Eso quiere decir, querido amigo, querida amiga, que urge, urge, urge un cambio. Amigo, amiga, quiere decir que tú y yo necesitamos entonces un mundo mejor. Por lo tanto, es necesario que Cristo venga. Y repito, cuando Cristo viene, Cristo viene y resucita a aquellos que hayan creído en Él. Fíjate cómo dice, fíjate cómo dice San Juan el Revelador ahí en el Apocalipsis. Dice que cuando los muertos en Cristo en ese momento son resucitados, cuando los hijos de Dios resucitan a aquellos que creyeron en Él, dice que esta es la primera resurrección. Dice, y Él añade, diciendo de una manera feliz, Él dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. ¿Te das cuenta, amigo, amiga? Quiere decir que cuando Cristo viene, es bienaventurado, es feliz, es gozoso, dichoso. Aquel que se levanta en ese momento para irse con Él. Porque la segunda muerte ya no tiene poder sobre Él. Quiere decir que la primera muerte fue la que el ser humano, como tú y como yo, morimos. Y esa muerte termina con esa primera resurrección cuando Cristo viene y se lleva a los suyos. Amigo, eso lo encuentras en Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6. Ahora, fíjate, cuando Cristo dice que Él viene por aquellos que Él ama, es una verdad que tú tienes que creerla. Tú y yo tenemos que creerla. Él no falla. Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, si tú y yo, querido amigo, querida amiga, en esta mañana hacemos nuestra, esta promesa, podemos obtener un día la vida eterna. Y para ello necesitamos entonces permanecer ahora en Cristo para poder ser de esos dichosos, para poder ser de esos bienaventurados que un día se levantarán. Ahora, fíjate, ¿cómo entendemos nosotros esa primera resurrección? Fíjate lo que dice Lucas capítulo 17, versos 28 al 30. Jesús menciona algo bien interesante. Dice, así mismo sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, aquí añadimos otro concepto. Cuando el Hijo del Hombre venga, decíamos anteriormente, decía la Biblia, 1 Tessalonicenses 4, 13 al 17, que los muertos en Cristo resucitan. Los que estaban muertos, claro está, ¿verdad? Los vivos se juntan con ese grupo y se van con Jesús para vivir y estar para siempre con Él. Y aquí viene la pregunta obligada, ¿qué sucede con los impíos? Realmente en ese momento, solamente hay una resurrección especial de acuerdo a Apocalipsis 1, 7, donde dice, todo ojo lo verá. Y ahí, dice, incluso se levantarán solamente aquellos que un día lo traspasaron. Ahora estos vuelven a dormir. Realmente estos van a experimentar tres muertes. Es decir, ellos van a tener la oportunidad de tener dos resurrecciones, no una resurrección. Es solamente un grupo especial. ¿Por qué? Porque se levantarán a ver a aquel que crucificaron y dirán, Ay, mira nada más. Qué pena que no creímos en Él. Sí era el Mesías. Ahora fíjate, amigo, amiga. Así mismo sucederá, Jesús puntualiza esto, como en los días del lote, que vendrá fuego del cielo para que estas personas mueran. Ahora, van a morir, escúchame, van a morir para tener un momento nuevamente, después de que pase un tiempo que se llama mil años. Dice aquí, Jesús nuevamente, en Lucas, voy a leer nuevamente, capítulo 17, verso 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días del lote, cuando comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que el lote salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué? Estos textos describen, amigo, amigo, lo que le pasa a aquellos que no creyeron en Jesús. Pero fíjate, según el Tessalonicenses 1.8 dice, En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Amigos, esto parece duro, ¿verdad? Puede parecer inhumano, pero así es. Aquellos, aquellos que no creyeron en Jesús, que tuvieron todo el tiempo para poder arrepentirse y no lo hicieron, aun cuando se les diera más tiempo, jamás tomarían una decisión por Él. Y te lo diré más adelantito en qué consiste eso. Amigo, amiga, Cristo nos da el tiempo hoy para que tú y yo nos preparemos, para que consideremos en dónde vamos a pasar la eternidad. Tristemente, después de que Cristo salga del cielo para venir a recoger a sus muertos y a llevarse a sus vivos, ya no habrá oportunidad para nadie. Es más, amigo, amiga, te digo sinceramente, la oportunidad que tienes es hoy. La oportunidad que tienes para entregarte a Cristo es hoy. Mira, la decisión que tú tomas hoy quedará pactada para siempre con Cristo. La decisión que tomas sin Cristo también quedará para siempre sellada. Si hoy murieras, ¿dónde estarías la eternidad? Mira, hay mucha gente que tristemente, tergiversando un poco la Escritura, dicen que uno se puede bautizar por los muertos. Es decir, que se murió su familiar hace 50, 100 años, los años que sean. Uno se puede bautizar por ese muerto y ese muerto resucitar un día para vida eterna. Te digo la verdad, no existe tal cosa. Jesús mismo dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. La oportunidad de creer, ¿cuándo es? Hoy, en este mismo momento. Después de que tú pasas de esta vida, amigo, amiga, ya no hay oportunidad para nada. Nadie puede arrepentirse por ti. Qué bueno sería que así fuera, ¿verdad? Para aquellos, en verdad, que nunca tomaron una decisión. Es decir, cada quien viviría su vida como se le pega la gana, sin crear o sin desarrollar, sin trabajar un carácter a la imagen de Cristo. Y yo puedo vivir de una manera desordenada y decirle a mi hijo, hijo, cuando yo me muera, los días te bautizas por mí, para que yo sea salvo. ¿Hace sentido eso? No, amigo. Cristo no podrá llevar a la eternidad a aquellos que no quisieron cambiar su corazón voluntariamente. Es por eso que hoy te digo, querido amigo, querida amiga, no creas esa idea de que los muertos, aún un vivo se puede bautizar por él y un día recibir la vida eterna. No, amigo, amiga, la vida eterna tú la recibes cuando aceptas a Cristo como tu salvador personal. Y como Jesús dijo, el que muera, aquella persona que cree en mí, aunque esté muerto, un día vivirá. Pero si tú no estás conectado con Jesús hoy, quiero decirte que tristemente no podrás entrar a la eternidad. Amigo, amiga, en esta mañana te quiero decir que cuando Cristo venga, fíjate lo que va a pasar con los impíos, aquellos que estén vivos. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Apocalipsis 6, 15 al 17. Amigo, amiga, ese día, ese día es el día en que la gente va a llorar. Aquellos que no quisieron creer en Jesús se lamentarán por no haber creído en Él. Amigo, amiga, va a ser un día triste. ¿Quién podrá permanecer? Aquellos que aceptaron a Jesús, aquellos que cubrieron su vida con la sangre del cordero, están vestidos. Tal como sucedió en el antiguo Israel cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos estaban, su casa estaba manchada con la sangre del cordero. Y el ángel pasó y no los destruyó. Pero aquel que no tenía la mancha de sangre en su puerta, ese hogar que no tenía sangre, nunca pudieron. Es más, ahí hubo muertos en esa casa. De igual manera pasará con aquellos que no hagan de Cristo, con aquellos que no laven sus ropas en la sangre del cordero. Amigo, amiga, sin embargo, esto que estamos hablando no es para que tengamos miedo. Al contrario, es necesario que nosotros tengamos fe. Es decir, que creamos en que lo que realmente Dios quiere para nosotros es una vida eterna. Amigo, amiga, ¿qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás? Fíjate, Jesús ha preparado mansiones para ti y para mí. Es más, muchas veces, yo conozco a tantas personas que me dicen, Ay, Eduardo, Eduardo, pero es que yo tengo que dejar esto, tengo que dejar de hacer esto. Amigo, amiga, ¿será que es más importante? Escucha lo que te voy a decir, y no quiero ofender a nadie. ¿Será que es más importante un cigarro o una botella de alcohol, de cerveza, más importante que una vida eterna? ¿Será que es más importante vivir una vida, lo que nosotros llamamos vida? Una vida en la deshonestidad, una vida dañando nuestro cuerpo, una vida llena de engaños, engañando a las personas. Y lo que Cristo te dice, mira, yo quiero cambiar ese estilo de vida, aún aquí en la tierra te lo quiero cambiar. Y quiero que cambies tu carácter, y quiero que vivas para siempre conmigo en la eternidad. Amigo, amiga, esta es una gran verdad que viene en la Escritura. Lo que tú vas a perder, realmente, no es mucho comparado con lo que puedes ganar. Amigo, amiga, si tú dejas que Cristo entre en tu corazón, Él puede arrancar aquello que para ti es difícil de arrancar. Te digo, muchas veces a mí me preguntan, Pastor Javier, pero es que yo tengo que dejar esto. ¿Cuán difícil es? Amigo, amiga, no tienes que dejarlo tú. Dile a Cristo, Señor, ayúdame. Tú has dicho en tu palabra que aquel que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para ese le es posible. Por eso, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que para ti es esa promesa, que todo lo puedes lograr tú en Cristo porque Él es tu fortaleza. Oh, amigo, amiga, quiero decirte que tristemente llegará ese día, cuando aquellos que no aceptaron a Cristo desaparecerán, es decir, morirán. Pero fíjate, vayamos poco a poco entrando al punto final del tema en esta mañana. Porque fíjate, el Señor vendrá, saldrá de su lugar para castigar a los impíos. Es decir, vendrá Jesús, se lleva a los suyos y con el resplandor de su venida los impíos mueren. ¿Por cuánto tiempo? Ah, eso no es el juicio final, amigo, amiga. Eso no es el juicio final. Los impíos quedan aquí en la tierra porque los hijos de Dios se irán con Él mil años. Y te digo lo siguiente, mira, dice Isaías 26, 21, Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra Él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Nadie en la tierra, quien haya rechazado a Jesús, podrá estar delante del Señor. Simplemente con el resplandor de su venida dirán a los montes, caigan sobre nosotros, escondernos de aquel que viene en el nombre del Señor, aquel que viene en las nubes de los cielos. Quedarán ahí. Fíjate, Jeremías vio desde antes de que viniera Cristo, él ya vio ese momento cuando la tierra va a quedar desolada después de que Cristo venga. En un momento cuando Cristo venga y se vaya, y se lleva a los suyos, Y Jeremías dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Jeremías 4, 23 al 25. Oh, amigo, amiga, pero Jesús le dice hoy a María, a Juan, a Pedro, a quien me está escuchando, Vengo pronto y mi galadón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amigo, amiga, ¿de qué lado estarás? ¿Estarás del lado de aquellos que aman a Jesús y quedarán para siempre con Él? ¿O de aquellos que se irán, que quedarán, perdón, en la tierra y que no tendrán vida eterna? Ahora, fíjate, ¿qué sucede justo en el momento cuando Jesús se lleva a los suyos? ¿Qué sucede? Aquí viene la pregunta. ¿Qué sucede con los muertos que quedaron ahí tirados? ¿Qué sucede con Satanás? Dice Apocalipsis 21 al 3. Es interesante cómo la Biblia, amigos, es clara. Cristo viene y esto, para los que creyeron en Él, esto es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, dice la Biblia. En ese momento Satanás es atado. Cuando Cristo viene, Satanás es atado. Es decir, la tierra está desordenada y vacía nuevamente. Justo el mismo vocablo que se utiliza en el Génesis, el mismo vocablo que se utiliza aquí. La tierra queda desordenada, queda vacía. ¿Por qué? Porque imagínate, después de ese tremendo resplandor, después de esos tremendos terremotos, no hay lugar habitable aquí en esta tierra. Solamente se queda Satanás con todos sus secuaces. ¿Y a quién van a engañar? ¿A quién van a engañar? A nadie más. Eso es lo que la Biblia menciona de que Satanás es atado con una cadena. Esa cadena es una manera simbólica de decir que queda en esta tierra confinado porque ya no tiene oportunidad para salir a los otros mundos a querer engañar a los seres que existen en los otros mundos creados. Ahora, amigo, amiga, ¿qué va a pasar durante ese tiempo con aquellos que se fueron a vivir con Cristo? Esa es otra pregunta que tenemos que contestar. Y la Biblia nos dice, ahí mismo en Apocalipsis 26, que aquellos que son llevados al cielo, dice, van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Apocalipsis 26. ¡Oh, amigo, amiga! Así que, como vemos, mientras Satanás está atado en la tierra, por mil años, en el cielo, los hijos de Dios están reinando, están juzgando con Cristo durante mil años. Y sigue diciendo el 24 de Apocalipsis. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¡Qué interesante! La Biblia es clara. Nos dice que aquellos que vayan con Cristo van a reinar con Cristo en mil años. Van a tener la capacidad de juzgar. ¿Juicio para qué? ¿Para quién? Fíjate. ¿Por qué ese juicio? Mismo San Pablo, él le dijo a los corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Amor. Amigo, perdón. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que los santos de Dios van a juzgar por mil años? Bueno, fíjate, la Biblia es clara. ¿No sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Oh, amigo, amiga, 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿Hemos de juzgar a los ángeles? Sí. ¿Por qué? Porque ahora sí. Llegó el momento en que no queda en el corazón, en la mente de aquellos que han sido salvos. La idea de que Dios es injusto. Es más, te lo digo de la siguiente manera. Imagínate tú, imagínate, que cuando Cristo viene se lleva a aquellos que creyeron en Él. Tú llegas al cielo, ¿verdad? Esperas ver a tu pastor, por decirlo así. Esperas ver a tu abuela. Y no la encuentras ahí. No lo encuentras ahí. Y tú dices, ¿pero cómo? Si mi abuela era la más santa. Y tú preguntas, ¿pero cómo? Si mi pastor era un tremendo hombre. Bueno, posiblemente había algo en la vida de ellos que no los hizo aptos para el cielo. ¿Sí? Con esto te estoy diciendo que no todos los pastores van a ir al cielo, ni toda la gente que aparentemente son buenas van a ir al cielo. Y con esto te estoy diciendo también que no todos los que aparentemente son malos se van a ir a la perdición eterna. No, amigos. El cielo será un lugar de sorpresas. Porque Cristo pesa. Cristo analiza lo que hay en el interior de tu vida. Ahora, fíjate, amigo, amiga. Quiere decir que cuando lleguen los salvos al cielo y no vean ahí a aquellos que consideraban que iban a estar ahí, se preguntarán ellos, bueno, entonces Dios es injusto. Pero entonces el Señor te dirá, mira, Panchita se perdió por tal razón. Y tú analizarás la vida de esa persona. Y entonces finalmente dirás tú, tienes razón. Señor, tú eres justo. Ahora, de repente ves al borracho de la esquina que se la pasaba tirado ahí, pero tú no sabes las luchas que tenía ese hombre. Y que finalmente un día, él le entregó su corazón a Jesús, aún en los últimos momentos de su vida. Ahora él está ahí, delante de Dios, delante de sus santos ángeles, y regozando de la vida eterna. Y entonces, tú te preguntas, ¿cómo es que se salvó este hombre? Bueno, el Señor te dice, mira, es cierto que Él en su vida jamás caminó conmigo por muchos años. Pero al final de su existencia tuvo la oportunidad de escuchar un programa de radio. Tuvo la oportunidad de que alguien lo visitó en la cárcel. Tuvo la oportunidad de que alguien un día le habló acerca de mí y aceptó a Cristo como su Salvador. Y por lo tanto, Él está aquí en la eternidad. Y tú dirás, Señor, eres justo, eres bueno. Entonces no habrá sombras de dudas. Alguien pregunta por ahí, me llega esta pregunta. ¿Cómo sabe que sí hay otros mundos? Bueno, fíjate, que realmente, tú te imaginas, amigo o amiga, o crees, crees tú, de que en este vasto universo es el único lugar donde hay vida. No, amigo o amiga, fíjate, actualmente los hombres andan buscando para ver si en Marte existió vida en algún momento, porque hay rastros de que en algún día existió agua. Y si hay agua, dicen, hay vida. Posiblemente en nuestro sistema solar, aquí en este sistema, no encontremos vida. Sin embargo, hay cientos de millones o miles de millones de galaxias en el mundo que Dios creó. Es decir, sin duda alguna que Satanás ha andado tratando de engañar. El libro de Job nos revela, dice que los ángeles, los hijos de Dios venían ante Él y se presentaban. Es decir, representantes de otros mundos venían ante Él para poder tener un concilio universal. Eso nos da a saber a nosotros de que existen otros lugares en este vasto universo donde existen seres que en algún momento no cayeron. El único planeta que fue rebelde fue este. Y por este planeta, un día Cristo vendrá para rescatarlo. Un día nos vamos a tomar el tiempo de hacer este tema un poquito más extenso, acerca de los otros mundos y los ángeles. Es un tema bastante interesante. Así que, amigo o amiga, fíjate, muchas veces nosotros quisiéramos ser Dios y la hacemos de Dios. San Pablo nos llama la atención y nos dice ahí en 1 Corintios 4.5, Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Es justo lo que te decía, amigo o amiga. Muchas veces nosotros consideramos a las personas y juzgamos, pero realmente el Señor es el que conoce las intenciones del corazón y Él sabe a quién ha de dar la vida o la muerte eterna. Ahora, estamos entrando a la recta final del tema. Amigo o amiga, cuando Cristo finalmente explica a todos los seres que han sido salvos, el por qué se perdieron y por qué se salvaron muchos, es entonces cuando toda la gente dice ahí en Apocalipsis 16.7, la gente dirá, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, ¿qué sucede entonces? Fíjate, en ese entonces, en ese entonces, es el momento cuando el Señor finalmente decide venir a esta tierra nuevamente. Decíamos anteriormente, de acuerdo a Apocalipsis 25, pero los muertos, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Muy bien, se cumplieron los mil años. Ahora, la resurrección, la primera resurrección fue la de vida, ¿cierto? Aquellos que se fueron con Cristo. Pero fíjate lo que dice San Juan 5.29, que dice que habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. La primera resurrección es la de vida, es la que están ya disfrutando aquellos que un día se irán con Cristo. Pero aquellos que no se fueron con Cristo, que no estuvieron con Él durante los mil años allá en el cielo, sin duda alguna, estuvieron los mil años en la tierra durmiendo, muertos, de paso, de paso, no estaban en el infierno, no están quemándose. Oh, no, 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 quiero decirte que esa es otra idea, amigo, amiga, que mucha gente ha tenido en la cabeza por cientos, por miles de años. ¿Por qué? Porque se les ha metido en la cabeza, ¿verdad? Nunca, en algún momento han estado dispuestos a estudiar y analizar de que realmente ese fuego del cual se habla, al que muchas personas le llaman infierno, realmente todavía no existe. No, no, no. Ni Satanás está en ese lugar, porque la misma Biblia dice que Satanás va a ser consumido por fuego. Quiere decir que Satanás no es, no es a prueba de fuego. Por eso te digo, querido amigo, querida amiga, es necesario que tú y yo estudiemos y ahondemos más en aquello que para muchos es un misterio, pero para aquellos que creen en la palabra del Señor no es un misterio. Concluimos casi ya. Fíjate, vi un ángel que descendía del cielo, decíamos anteriormente, que vino y ató, dice, a Satanás por mil años. Prendió al dragón, la serpinta antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Ahora, lo arrojó al abismo. ¿Y qué pasa después de ese tiempo? Decía la Biblia, que después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, fíjate, sigue diciendo Apocalipsis 27 y 8, cuando los mil años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Ahora, fíjate, los perdidos, queridos amigos, querida amiga, aquellos que estaban tirados sobre la tierra nuevamente vuelven a vivir. ¿Para qué? Cuando los mil años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. ¡Qué tristeza! ¿Cuántos son los que sabrán de perder, amigo o amiga? Dice aquí que serán como la arena del mar. Pero aquí también me da alegría, porque para Juan, él vio a los salvos y dice que era una multitud incontable, tal como la arena del mar. Por lo tanto, te digo, querido amigo, querida amiga, aquellos que han de ser salvos serán también como la arena del mar. Y tú, tú, querido Juan, Petra, Lola, Mario, como te llames, podrías estar entre aquellos que estarán gozando de las delicias eternas. Sigue diciendo que cuando Satanás se levanta, también se despiertan aquellos que creyeron en Cristo y su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20, 7 a 9. ¿Qué entiendes por la palabra consumir? Cuando dices, ah, ya nos consumimos toda la leche. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya no hay leche. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces la palabra consumir? De que desapareció. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que va a llegar ese día. Justo va a llegar ese día cuando finalmente todo impío será destruido. Ahora, fíjate. Ese fuego va a destruir finalmente aquellos que no creyeron en Cristo. Ahora, ¿en dónde va a ser ese fuego? Te pregunto. ¿Dónde va a ser? Aquí en la tierra. Sí, porque los impíos estaban en la tierra. La ciudad amada desciende después de mil años y aquí es donde Cristo viene, justo antes de asentar su santa ciudad. Dice, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice que esta es una batalla contra los santos y contra la ciudad amada. ¿Qué ciudad es esa? Bueno, la Nueva Jerusalén. Dice San Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de su Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Apocalipsis 21.2. Ahora, fíjate. Durante ese tiempo, justo cuando está llegando a la tierra la ciudad amada, subieron por la anchura de la tierra, quien Satanás y sus ángeles y los impíos que nunca fueron transformados. Podríamos decir, humanamente hablando, así como juzgamos los seres humanos, ahí va a estar Hitler, ¿verdad? Ahí van a estar los grandes generales que nunca entregaron su corazón a Jesús. Ahí estarán queriendo comandar nuevamente a sus fuerzas. Pero fíjate. Dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amigo, amiga, esto es lo que en la Biblia se menciona como fuego eterno. Ah, buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el fuego eterno? Fíjate, esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es, querido amigo, querida amiga. Quiero decirte que ese lago de fuego es un lago de fuego que consumirá. Dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Ese lago de fuego es, y aquí podríamos decir que esto realmente es ese fuego eterno, pero es eterno por sus consecuencias. El que entra en ese fuego jamás saldrá vivo. Es decir, esa persona será calcinada. Malaquías dice que no les quedará ni raíz ni ramas. Dice que serán cenizas, serán como estopa que se consumirá y nunca más vendrá a memoria ni al pensamiento del ser humano que un día existieron. Amigo, amiga, no existe tal momento, tal día cuando los seres humanos estarán consumiéndose por siempre, por siempre, por siempre. De paso, en la Biblia la palabra para siempre se usa como un sinónimo de decir que las consecuencias son irreversibles. Por ejemplo, basándose en los que se han de destruir, fíjate, cuando dicen será consumido para siempre está diciendo que ya no existirá más, que nunca más habrá memoria de esa persona. No es que se estarán quemando, no es que estarán eternamente en el fuego. Es más, te digo una cosa, la santa ciudad amada va a ser asentada en esta tierra, por lo tanto, tiene que ser limpiada. No hay tal lugar donde los impíos se vayan a estar quemando y uno los vaya a poder estar viendo. Dime tú, ¿qué deleite va a ser para los santos de Dios estar gozando de las delicias eternas y allá a lo lejos ver a tu abuela que se está consumiendo? Tú dirás, Señor, yo no quiero esto. Señor, si esto es la vida eterna estar de vez en cuando mirándole la cara a mi abuela como se está quemando. Esto no es vida eterna. Es más, te digo una cosa, la vida eterna está preparada, ha sido prometida para aquellos que creyeron en Cristo, no para los que no creyeron en Cristo. Por lo tanto, los impíos no tienen por qué tener vida eterna aún consumiéndose en el fuego. ¿Entendemos el punto? La vida eterna será solamente para aquellos que hayan creído en Cristo. Amigo, amiga, quemarse en este fuego, este fuego es un fuego que consume para siempre. Dice Salmo 37, 20, malos impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como humo. Fíjate, aquí viene otra ilustración de lo que es el fuego eterno. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. En Judas capítulo, Judas verso 7. Fíjate, dice ahí y apúntenlo amigos, amigas, a esos que les gusta apuntar, Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Te pregunto, ¿se están consumiendo todavía Sodoma y Gomorra? ¿Has visto alguna noticia que digan y todavía sigue consumiéndose Sodoma y Gomorra? Amigo, amiga, no. Sufrieron el fuego eterno porque las consecuencias son eternas, son irreversibles. Ya no hay para donde más. Terminaron para siempre. Amigo, amiga, llegará un día en que ya no existirá nada más. Llegará el día en que los impíos quedarán muertos y nunca, serán muertos y serán ceniza y nunca más volverán a vivir. Esta es la segunda muerte. Decíamos en el título las dos resurrecciones y el infierno. Realmente, querido amigo, querida amiga, el infierno, quiero decirte que el infierno muchas veces está en el hogar. El infierno es este mundo lleno de maldad. el fuego que Dios traerá un día será para consumir para siempre la maldad y ya no habrá más maldad. De hecho, la Biblia dice que la maldad no se levantará dos veces. Por lo tanto, si decimos nosotros que el fuego se perpetuará y que estarán ardiendo para siempre las personas, es estarle dando una vida que no merecen. ¿Cómo disfrutará Dios? ¿Será que Dios va a estar disfrutando por los siglos de los siglos viendo cómo aquellos que no creyeron en Él y dirán por no haber creído en mí y eso será como el show, será como el pasatiempo de los salvos, el estar contemplando a los impíos quemándose por toda la eternidad. No creo yo en un Dios así, querido amigo, querida amiga. Y me gustaría ahondar un poco más en este tema. Tristemente, el tiempo es nuestro enemigo en esta tierra también. Amigo de paso, un día el tiempo dejará de ser. Es decir, el tiempo existe porque existe el pecado. El día en que ya deja de existir el pecado nuevamente se unirá ese hilo que un día se rompió y entraremos nuevamente a la eternidad. Hoy, tú puedes hacer preparativos para ese día aceptando a Cristo como tu salvador personal. ¿En qué lugar estarás, querido Juan, querida Lola, querido amigo que me estás escuchando? ¿Del lado de Jesús? ¿Con aquellos que tendrán vida eterna y vivirán para siempre con el Señor? ¿O de aquellos que perecerán y no se sabrá de ellos jamás nada y serán como que nunca hubieran existido? Te invito que seas de aquellos que recibirán la eternidad. ¿Me acompañas a orar? Gracias te damos amado Señor por la vida y por la promesa de un mundo mejor. Permítenos ser de aquellos que resucitarán o que estarán de pie para cuando Cristo venga para vivir para siempre con Él. Gracias por nuestros queridos amigos y los escuchas que nos han dado su tiempo en esta hora. Gracias por todo en Jesús. Amén. Y esto es así como llegamos al final de este su programa La Razón de Vivir. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado en esta mañana. Nos despedimos no sin antes recordarles que si gusta hablar durante la semana mandar un texto al teléfono es el 818-390-0762 818-390-0762 y también estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson esquina con la 17 en Laxia, Oklahoma miércoles a las 7 sábados 9 y media y 11 el servicio. Gracias por estar con nosotros esperamos la próxima semana que tenga una bendecida semana. Dios les bendiga.